¡Atención! ¡Arriba el Palabrisa! ¡Arriba! ¡Palabrisa! ¡Palabrisa! ¡Papap! ¡Seguro que yo siento el mire! ¡Seguro que yo improviso en anima! ¡Todo el mundo polémica, Marabrisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Bailando el Palabrisa! ¡Las manos arriba! ¡Las dos manitas! ¡De lado a a lado! ¡El Palabrisa! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se baila el sol? ¡El Parapisa! ¡El Parapisa! ¡El Parapisa! ¡El Parapisa! ¡El Parapisa! ¡Porque Ando, por arriba! ¡Y va para abajo, para abajo! ¡Al Secretario! ¡Que la Peña tiene calor! ¡Que tiene calor! huy, La Morena ¡Que tiene calor! ¡Que tiene calor! a la vida a la vida a la franquita que tiene calor a ver saca la manito la calonza ojalá ¡Tiene calor que tiene calor! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Calorra! ¡Cosa! ¡Cosa! Desarribamos el control ¡Vamos fuera del control! ¡Bien! 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 ¡Aquí está! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Mira! ¡Haciendo hacia arriba! ¡Vamos a ver! ¡XX! ¡Sale! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Sale! y e y 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 Que no te lo diga, que no te lo cuente, somos diferentes. Bueno, bueno, se acaba, se acaba. Y la bautista termina. Bienvenido. ¡A la tierra de Rigo! 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 ¡Que no se mueva nadie! ¡Una pequeña respirada! ¡Que no se mueva nadie! ¡A la tierra de Rigo! ¡A la tierra de Rigo! ¡Que no se mueva nadie! ¡Gracias!